... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, voy a estar en un minuto nada más con la doctora Florencia Romero, vamos a dirigente del Partido Justicialista. Vamos a hablar de la cuestión ambiental, cómo impacta la pandemia en el escenario ambiental en la provincia de Jujuy y naturalmente le vamos a preguntar cómo está viendo el peronismo, el PJ, la situación sanitaria, la estricta actualidad, lo que está pasando a esta hora. En un minuto voy a estar con ella. Estamos claros que la realidad en Jujuy, antes de la pandemia, no tenía nada de sólida, de una vulnerabilidad realmente escalofriante. El nivel en el que estaba la provincia, en todos los frentes. ¿Alguien está pensando cómo sigue la sociedad en Jujuy de aquí en más? ¿Qué modelo de Estado necesitamos para afrontar lo que se viene? Creo que mi obligación, humildemente, anticipar los escenarios que se vienen. Por eso la pregunta. Si la idea es seguir como estamos, no vamos a ninguna parte. Morales, el señor Morales, debe saber que el colapso es sistémico. Dentro del colapso sistémico, usted ha escuchado en Jujuy alguna mención medianamente seria sobre la destrucción del ecosistema, generando un escenario propicio para la proliferación de virus. Ya ni hablemos de esta pandemia, ni hablemos del coronavirus. Desde el propio gobierno del señor Morales, no hay debate, porque tampoco hay ministro. Este es el punto. No hay ministro de ambiente. Y a propósito, a esta señora que dicen que es la ministra de ambiente, le quisiera preguntar, la señora Sigarán, si tiene un diagnóstico sobre las causas, o en todo caso, las consecuencias o información de algo sobre el impacto socioambiental de la pandemia en Jujuy. Normalmente, las causas socioambientales de una pandemia muestran que la amenaza no es el virus en sí, sino lo que lo ha causado, el origen. Fíjese lo que ha pasado con el tema del dengue. ¿Por qué hay dengue? ¿Por qué no hay una política ambiental apropiada? ¿Se da cuenta? Y esto obedece naturalmente a la ceguera epistémica que tienen las autoridades ambientales y sanitarias de esta provincia. Entonces, para tapar ese déficit epistémico, apelan a un discurso bélico para ocultar las raíces del problema o de los problemas. Porque esto pasa en la cuestión sanitaria, esto pasa en la economía, esto pasa con la seguridad, esto pasa con la educación. ¿Se da cuenta? ¿Se han transformado en comentaristas de los síntomas, pero no atacan las causas profundas de los temas? Aquí hay una crisis climática muy severa, ahora, ahora. Hablar de clima no crea que es saber si va a llover o no va a llover mañana. Es algo un poco más, me parece a mí, un poco más sofisticado, si usted quiere. La crisis climática implica la multiplicación de patologías vinculadas a la contaminación. Y para ello, y para ello, es necesario, me parece a mí, darle claridad a esa relación inextricable, o para que usted me entienda mejor el término, o confusa. Hay una relación confusa entre salud y ambiente, o para que usted lo entienda mejor, entre Bowit y Cigarán, frente a los dramáticos cambios que se avecinan. Estamos en agosto, anticipando lo que se puede venir en el mediano plazo. La saludamos a la doctora Florencia Romero. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Un placer, como siempre, acompañarlos en este programa. Bueno, gracias, gracias, Florencia, por estar. No, quería consultarla. Ustedes están viendo, digamos, un escenario climático, muy complicado a nivel global, que está impactando ya en la provincia de Jujuy. Ustedes, digamos, están discutiendo este tema. ¿Cómo lo ven al gobierno sobre esta cuestión? ¿Usted cree que alguien está ocupándose de esta problemática? Y bueno, claramente, nosotros lo que hemos analizado era lo que entendíamos que en el inicio de esta pandemia, que ya ha sido declarada a nivel global, debieron hacer o que se debió articular cuando oportunamente teníamos la posibilidad, desde el principio, en una mesa interdisciplinaria que debería haber estado conformado, y así lo están pidiendo todos los estamentos científicos, los estamentos técnicos, para que si desde una mesa de articulación global interdisciplinaria, abordar el tema sobre todo de los impactos que el COVID va a generar en la sociedad, en el ambiente, cómo mitigarlos en el transcurso de la pandemia, y qué medidas podemos tener o cómo podemos prepararnos para la post-pandemia. El primer, para mí, el primer llamado de atención, de la primera luz roja que nosotros advertimos, y así lo hemos dicho, no solamente desde la oposición, sino desde los diferentes escenarios, es la falta de articulación de las políticas que se implementan con la pandemia, con los diferentes, justamente, representantes, entre ellos, el Ministerio de Ambiente, donde vemos una ausencia absoluta de los representantes en las decisiones que toma día a día el COE. O sea, no hemos visto que haya aportado una política ambiental, no vemos que haya verdaderamente una agenda política durante la pandemia y post-pandemia que tenga que ver con el problema global del ambiente, ¿no? Estamos entendiendo a esto como un macrosistema donde el ambiente es lo prioritario y sobre esta agenda política que se debería estructurar, meter los otros sistemas que tienen que ver con el económico, el social, el cultural. Hoy, el planeta nos está dando a todos un mensaje que en otros países lo han recibido, se han adaptado, han implementado políticas públicas para justamente mitigar las acciones y para preparar el sistema para lo que va a venir en la post-pandemia. Acá en la provincia vemos cómo se han desatado los casos de dengue, cosas que en años anteriores no se ha visto. Hemos visto que cómo podemos, en una crisis sanitaria, controlar la circulación del virus cuando tenemos focos de lugares con hacinamiento donde no vemos que estén presentes las medidas que tienen que tener y que podrían implementar con la articulación justamente con el Ministerio de Ambiente, con el descacharrado, con lo que es el dengue. Si no tenemos en los lugares de bajos recursos agua corriente, un sistema cloacal donde sabemos que sí o sí va a desencadenar o que va a llegar el COVID, ¿cómo podemos esperar que no prolifere de la manera que está proliferando? A ver, se interrumpió la comunicación. Ahí está, ahí está. ¿Me escuchás, Florencia? Sí, se me cortó un poquito la comunicación. Sí, sí, ahora te recibo bien. Ahora te recibo bien. Ah, bien, bien. Nosotros creemos que... Quería hacerte la siguiente pregunta. Sí. ¿Ustedes advierten que ha habido durante todo este proceso de 150 días una suerte de desconexión entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente? Absolutamente, absolutamente. No solamente lo ve la oposición, creo que lo ve el ciudadano común. Nosotros no vemos las personas, la temperatura política, la temperatura social, la gente común, el comerciante, la persona que uno va constantemente a una que se relaciona en lo mínimo que uno sale, entiende y observa esta falta de articulación entre los organismos, sobre todo entre organismos tan esenciales como son salud y medio ambiente, porque este virus se propaga justamente por el ambiente y tiene una fuerte incidencia, como te digo, en los conglomerados urbanos. Por eso se ha desatado tanto, se ha descontrolado tanto en los grandes conglomerados y más aún donde hay situaciones de vulnerabilidad social. Sumado al hecho, que también tenemos que decirlo, que se ha desatado aquí en Exar con los mineros de Exar y también con lo que pasó en Ledesma, con el ingenio Ledesma, que no son claramente empresas que se caracterizan por el respeto al medio ambiente y por tener ordenada la extracción, por ejemplo, de sus minerales, en el caso de la minera, conforme las normas ambientales. Sabemos que están desertificando nuestra cuna y sabemos que no se han cuidado ni se han realizado los protocolos ni los estudios correspondientes para garantizar, sobre todo, a las poblaciones originarias el derecho a un ambiente que es para todos. O sea, hay una absoluta, absoluta posibilidad de la... Perdón, y te interrumpí ahí, pero nosotros observamos que no hay una agenda política. Esto es lo que el ciudadano común y que nosotros planteamos. No hay una agenda política que nos diga cómo estamos o hacia dónde vamos. Todos le estamos pidiendo al gobierno que, por favor, haga lugar a que otros participen y que brinden su mirada para poder contribuir desde el mejor lugar a salir de esta situación y vemos que día a día se cierran más en un cuello de botella e impiden que otros actores brinden aportes para poder superar esta pandemia de la mejor manera para todos y todas. Doctora, desde el punto de vista del derecho ambiental, hay algunos pensadores o especialistas que están recomendando que se incorpore en las constituciones de los países un artículo que establezca lo siguiente. Ante cada decisión política se debe tener en cuenta el contexto ambiental. ¿Usted cree que esto es imperioso practicarlo eventualmente en la provincia de Jujuy? Totalmente. Nuestra legislación ambiental, para que sepamos, es una legislación absolutamente extensa y tenemos infinidad de normas que nosotros podríamos tomar hoy sin necesidad de que se promulgue nada para destacar la cantidad de violaciones a las normas sobre derechos ambientales, sobre presupuestos mínimos, sobre la ley general del ambiente, que en la provincia no se respetan. Desde nuestra Constitución, los tratados internacionales donde nuestra Constitución ha ratificado y nuestra Constitución provincial más las normativas provinciales nos sobrarían para relevar y para poder destacar y tener un ambiente sano y libre de situaciones que contaminen. Lo que pasa es que no se cumple. La legislación aquí no se cumple. Hoy por hoy no se ha pedido la opinión a los pueblos originarios, por ejemplo, con lo que te decía del litio, y como las provincias y los municipios son los que tienen la propiedad sobre justamente la tierra y las competencias originarias están delegadas constitucionalmente, son los que regulan esta materia extractiva. Hoy tenemos un saqueo de nuestra puna, literalmente un saqueo lo que han hecho con las mineras, porque están sacando el litio de nuestra tierra, que sabemos que es la mayor población, tenemos un gran reservorio de litio en nuestras salinas, y las están sacando al exterior y no somos capaces de generar un contrato que nos beneficie como provincia o que deje regalías suficientes para que nosotros podamos beneficiarnos con esto. O sea, son claramente contrataciones entre privados que benefician solamente al extranjero. Seguimos siendo, como dice Caureche, perros que defienden al amo, pero duermen afuera. O sea, le generamos las posibilidades a las potencias extranjeras que nos saquen nuestras riquezas minerales y ni siquiera tenemos la capacidad para generar nosotros el medio productivo para que podamos hacer celulares, utilizar ese litio para venderlo ya manufacturado, y como tampoco lo hacemos, otorgamos la posibilidad de contratos totalmente abusivos donde estamos literalmente vendiendo nuestros recursos naturales al mejor posto. Es un saqueo de los recursos naturales. Claramente porque el gobierno provincial no tiene puesta la mirada en la protección de nuestra soberanía, porque claramente hoy lo que yo veo es que nuestro gobierno lo que está haciendo es haciendo negocios. Negocios con nuestra tierra, negocios con nuestra soberanía, y negocios también con la pandemia, porque ha llegado muchísimo dinero de nación para que nuestra gente hoy no se esté muriendo. Ayer murieron tres embarazadas por COVID que no tenían patologías previas, por ejemplo. Embarazadas que no debieron fallecer si hubiéramos tenido reparado un sistema sanitario. Hay personas que recomiendan, el ministro de Salud con COVID, que se queden en sus casas, porque no tenemos posibilidades de asistirlos desde nuestro sistema sanitario. Entonces veo una crisis del Estado provincial, veo un sistema de alarma y de emergencia provincial que se cierra sin darle posibilidad de participar, como digo e insisto, a los actores científicos de las universidades, de las áreas técnicas, de los organismos intermedios, de las agrupaciones sociales. Un lugar, un gobierno que se cierra en decisiones autoritarias, unilaterales y que no escucha a su pueblo es un gobierno que está destinado al fracaso como lo que estamos viendo, lamentablemente, con nuestro pueblo jujeño. Doctora, ¿usted cree que en las universidades, en el CONICET, en los partidos políticos, lo que queda de los partidos políticos, si no está de acuerdo, dígamelo, ¿está instalado el debate realmente sobre el tema del cambio climático? Porque ninguna política va a dar resultados si no se parte el reconocimiento de que estamos frente a una amenaza. Perdóname que yo insista sobre el tema, porque me parece que es central tenerlo claro a esto. Sí, yo creo que no se está articulando, es difícil articularlo también con las situaciones que estamos viviendo. Desde el CONICET se está trabajando con lo que pueda preparar, digamos, a la sociedad para la pospandemia y desde la universidad entiendo que también lo estarán haciendo. Ahora, claramente, falta la articulación en una política pública que provincialmente esto se sintetice en una propuesta. Nosotros, y desde nuestro espacio, por ejemplo, y también desde los espacios científicos, específicamente del CONICET, no sé si recordarás, se le aportó un programa para salir de esta situación que se aportó en su momento a legisladores y también se elevó a la mesa ejecutiva del gobierno provincial e hicieron oídos sordos. O sea, veo que hay organismos que se encuentran trabajando en la problemática de manera aislada, desarticulada, porque claramente esto se trata de una ausencia, de una agenda política que tenga como prioridad la salida de la pandemia, la mitigación de los efectos que tiene el medio ambiente y que va a tener, porque esto de la proliferación de los virus va a continuar. Esto no va a parar con el COVID-19. ¿Qué pasa con las enfermedades preexistentes que ya había y cómo se siguen proliferando? Porque no está preparado nuestro sistema sanitario ni tampoco se está relacionando, se están desencadenando ni se están articulando lazos entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, como bien dijiste. Creemos que, al menos desde nuestro espacio político, nosotros estamos trabajando fuertemente en preparar un protocolo. También hay una crisis que se está viviendo dentro del espacio del PJ, pero hay espacios políticos donde nosotros estamos articulando, que estamos fuertemente comprometidos con la realidad de lo que está ocurriendo, que vamos a salir a presentar todas las propuestas que sean necesarias y que pedimos realmente participación, porque hay elementos y hay personas muy valiosas desde lo profesional que pueden aportar soluciones y que están trabajando en cómo aportar lo mejor para la salida de esta pandemia y ojalá que esto sea en el más corto plazo. Doctora, ¿cómo están viendo? Anoche nos sorprendíamos con el bocinazo de los comerciantes respecto de las decisiones que viene tomando el señor Morales en medio de la pandemia cuando tuvo que cerrar abrió y cuando tuvo que abrir cerró. Y esto ha generado un enorme lío a esta hora, pero se está terminando la paciencia. ¿Cómo lo está viendo el PJ o el peronismo a este tema? Y claramente la gente está muy cansada, no solamente la gente está cansada de hacer caso y ver que los que nos deberían cuidar no nos están cuidando, sino que esta parte la gente ya muriéndose literalmente de hambre. Son muchísimos meses que tienen sus comercios cerrados, sus puertas cerradas, las que están atravesando en una crisis nunca vista y es consecuencia de la falta de criterio en las decisiones que se toman. Nosotros estamos viendo que están perdidos. Es prueba y error. Muy, muy típico, ¿no? De este gobierno y del gobierno anterior que tuvimos. Era prueba y error, ¿no? No trabajan sobre la planificación, no trabajan articuladamente con organismos de la sociedad civil ni con otras instituciones. El bocinazo hoy es consecuencia de esto que te comentaba, la temperatura social, la gente está muy cansada, todos hemos hecho caso, hemos cumplido con los protocolos, y cuando un gobierno pierde la legitimidad y la credibilidad, ya no es respetado ni por sus propios ciudadanos. Yo creo que esto es lo que está pasando. Hoy leía comentarios de que los comerciantes van a abrir igual, por más que estemos en fase 1, porque ya las órdenes que te impone el Estado como las ves incoherentes y que aparte no están sustentadas en el cumplimiento de ellos mismos de esa normativa y claramente no la cumplen o se sienten en la, digamos, en la posibilidad de no cumplirlo porque ni siquiera vemos de que el organismo... Sí. Doctora, perdóneme que no, no, pero no quiero que se vaya a una idea a propósito de lo que usted está comentando. Digamos, los médicos de Nación que se reportan al ministro Ginés González García dicen tú pude conversar con ellos en las últimas horas que uno de los temas que más le preocupa es el comportamiento social en Jujuy. Esto tiene que ver, doctora, esto conecta con el comportamiento que ha tenido el equipo del gobernador frente a los episodios de la quiaca y esto impacta en esa desobediencia que se da, digamos, en los sectores vinculados a la sociedad concretamente. Y yo creo que un alto, un mandatario provincial debe ser el primero que dé el ejemplo, ¿no? El gobernador nos debería dar el ejemplo igual que su equipo de lo que debemos hacer los ciudadanos y claramente no lo ha demostrado ni su equipo ni el gobernador. Nos piden a nosotros el control, quedarse en casa, no salir, cuidarnos, aislamiento social con lo que esto implica sobre todo para los trabajadores informales que nosotros sabemos que los trabajadores informales son más de la mitad de la población que son justamente los que no tienen acceso a obras sociales y que son justamente los que viven en hacinamientos y que son justamente los que se están muriendo porque son justamente los que el Estado está dejando abandonados. Pero a contraposición de todo esto que recae sobre los más vulnerables vemos una comitiva de 50 personas con los cuales hay gente de prensa con cámaras que no están con todos los equipamientos sanitarios como lo dice el protocolo para evitar la proliferación que están haciendo campaña que entregan bolsones que siguen recorriendo la provincia que con esto esta foto para la sociedad no es positiva. A mí me gustaría que la gente del gobierno se ponga un poquito en contacto con lo que siente la gente cuando ve una foto del gobernador con 50 personas entregando una bolsa de comida como una dádiva y creen ellos que están haciendo políticas públicas con esto. Nosotros queremos hablar de política queremos hablar de política pública queremos ver un gobierno que asista como debe asistir a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social no con una bolsa de comida sacándose fotos con 50 personas utilizando nuestras fuerzas armadas para repartir bolsones de comida en un camión de la basura estas fotos se generalizaron en toda la provincia o sea esto es casi casi insultante Le hago una última consulta doctora no me queda claro todavía la resolución firmada por la doctora Calcina para que personal de educación preste servicios sanitarios esto yo estoy bien informado o esto pasa Así es salió la resolución la semana pasada una de las tantas resoluciones absolutamente inconstitucionales y legítimas que vulnera el virus variando y desde lo laboral desde lo administrativo la podemos atacar desde muchísimos lugares pero sobre todo vulnera la dignidad la vida humana y la desprotección con los que se encuentran siempre los más vulnerables de la cadena de producción y acá estoy refiriéndome justamente a los personal de servicios generales de las escuelas a quienes los quieren afectar a cumplir tareas de servicios generales en los lugares de mayor riesgo que son por supuesto los hospitales que están hoy desabastecidos porque claramente están nuestros pobres médicos y personal de salud enfermos en un 50% y porque no se contrató el personal y porque no se invirtió el dinero que vino de Nación en lo que debían haberlo hecho entonces hoy están como decía recién utilizando todos los días manotaje de abogados no vemos no nos sentimos tranquilos porque no sabemos a dónde vamos ahora quieren que el personal de salud perdón de las escuelas asistan a restar servicios violando la ley laboral que es una ley nacional o sea que no puede ser modificada por una resolución ministerial acá hay que saber y que hay que también digamos dejar en claro que aparentemente el COE acá debe dar importar para la población más o menos la suma del poder total que a través de su resolución nosotros debemos acatarlo como si fuera la propia constitución y no lo es no lo es puede regular algunas cosas pero no puede reglamentar y modificar leyes de injerencia nacional desde ningún punto de vista y mucho menos una ministra como la ministra de educación decidir que va a ir a modificar la situación laboral de sus empleados porque trabajan para el estado y de llevarlos a trabajar a un lugar hospital sin darle tampoco la preparación previa los elementos de protección personal la formación que debe tener o sea con esto lo que vamos a lograr es que aparte también se enfermen nuestro personal de servicios generales de las escuelas o sea siempre el hilo se corta por los más finos esto es lo que nosotros estamos viendo aquí siempre la población vulnerable es la que paga los platos rotos que política sanitaria se implementó a través del ministerio de medio ambiente en coordinación con la provincia por ejemplo para hacer cordones sanitarios para poder buscar referentes locales para poder darle herramientas para hablar con las poblaciones cómo se detectó hubo un mapeo de casos hay geolocalización aquí en la provincia en los municipios sobre todo los municipios del interior que sepan el ministerio de ambiente dónde tiene que ir a hacer ayuda por asignamiento por descacharrado para evitar la proliferación de dengue por ejemplo para evitar la proliferación del virus porque tenemos situaciones rojas ya marcadas y ahí está yendo nuestro sistema no se está haciendo de los sanitarios la gente hoy no necesita un bolsón de comida la gente hoy necesita políticas públicas para salir de esta pandemia serias serias y que realmente le den herramientas ya sea a través de un subsidio un programa algo que ellos le permita hoy salir de esta situación de crisis y cuando se levante la pandemia darle herramientas para empezar a generar trabajo genuino la gente no quiere un subsidio para vivir porque es vago la gente necesita hoy propuestas desde el estado provincial para poder salir a trabajar y generar sus propios ingresos propuestas que no hemos visto desde este gobierno provincial desde hace cuatro años y medio y tampoco lo hemos visto prepararse para la pospandemia en lo que llevamos desde que desde el 20 de marzo que se declaró la pandemia a nivel a nivel nacional doctora gracias por esta conversación ha sido muy amable te agradezco muchísimo un fuerte abrazo a cuidarnos mucho y Dios quiera que esto pase lo antes posible para todos y todas gracias por estar ahí gracias a usted ahí está la doctora Florencia Florencia Romero nos reencontramos mañana que tenga una gran jornada chau hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.